El plugin Mis Imágenes WordPress. ¿Cuánto tiempo pasas subiendo las mismas imágenes a tus blogs, vez tras vez? ¿No sería buenísimo poder cargarlas una sola vez y usarlas en todos los blogs que tengas, así sean 2 o 100? Este plugin único hará mucho más rápida y sencilla la tarea de cargar tus imágenes una sola vez y usarlas en cualquiera de tus blogs o sitios WordPress. Y así es como funciona. ¿Eres dueño de varios sitios hechos en WordPress y estás cansado de tener que cargar las mismas imágenes una y otra vez en cada uno de estos sitios? Te tengo buenas noticias. Con el nuevo plugin llamado Mis Imágenes WP, solamente debes cargar las imágenes que deseas compartir una sola vez y el plugin se encargará de que puedas distribuirlas con un solo clic alrededor de todos tus sitios. Te voy a mostrar un ejemplo. Ahora mismo me encuentro en el sitio Secretos WordPress y estoy creando una entrada nueva. Al hacer clic en Añadir Imágenes y tener instalado el plugin Mis Imágenes WP, vamos a encontrar una nueva pestaña llamada Mis Imágenes. Dentro de esta pestaña podemos ver todas las imágenes que he cargado dentro de un directorio específico en mi servidor. Al elegir una de estas imágenes, tengo la opción de modificar sus parámetros o insertarla directamente en el sitio. Como puedes ver, se abre dentro del editor de contenidos para que pueda publicar esta imagen en la entrada. A continuación, vamos a pasar al sitio demoseninternet.com y como puedes ver, estoy editando una entrada que ya había creado anteriormente. Como en este sitio también tengo instalado el plugin Mis Imágenes WP, al momento de querer añadir una imagen, cuento también con la pestaña Mis Imágenes. Y como puedes ver, son exactamente las mismas imágenes que estaba agregando desde mi otro sitio. Voy a insertar la misma imagen que en el otro sitio para que veas que no existe ningún truco. Estoy compartiendo exactamente la misma imagen en dos sitios totalmente diferentes y con tan solo un par de clics, sin tener que gastar tiempo en cargar la misma imagen a través de varios sitios. Y lo mejor aún es que puedes instalar este plugin dentro de cada sitio de WordPress que tú poseas. Adquiere hoy mismo este plugin Mis Imágenes WP y ahorra muchísimo tiempo creando todo tu contenido de internet. Asi yo, si nos quiló todo el día siguiente. Como puedes instalar este 재료�ko, hay que ayudarte, te preocupar con pasión con others y mirar que no primer para Eunice Ayureñado. Si te ha gustado más de poco lo que parece, te名o. Gracias por ver el video